Desde las redes sociales me escriben con un nombre de varón, pero también se puede usar para mujer. Hoy en día este nombre tiene ambas posibilidades. Me encanta, tengo amigos maravillosos llamados Alex. Alex tiene dos raíces, del griego Alexander, Alexandros, y significa el conquistador, el protector, el rey, el magnánimo. Pero Alex, en su versión corta y latinizada, significa el que vive dentro de la ley. Si te llamas Alex, que tu ética y tu moral sea impecable. Dices sí, es sí. Dices no, es no. Y jamás ni nunca salgas de los caminos de la ley. Que la ley sea la lámpara, que ilumine tu sendero.